Esta es una atractiva alternativa, vamos a hablar de esta opción que es válida dentro de los múltiples opciones terapéuticas que se están actualmente detallando para el control del biofín en las heridas y la idea es que podamos profundizar en esto y tengamos un mensaje importante para llevarnos a nuestras casas. Como presentaron, mi nombre es Juan Carlos Ayala, soy cirujano general y de la paroscopia, actualmente coordino un servicio de cirugía de la clínica azul aquí en Bogotá y en este momento no tengo ningún tipo de conflicto con esta conferencia. El punto es que estamos reunidos en este congreso porque es de suma importancia que discutamos de forma científica todo lo relacionado en el manejo de las heridas tanto agudas como crónicas y en este momento la principal complicación relacionada es la infección de la herida y está en Estados Unidos. Se habla que el 15% de los afiliados en Medicare cursan con heridas crónicas y estos gastos anuales en esta población de pacientes en el 2019 llegaron a 100 billones de dólares. Por lo tanto, la infección de la herida se constituye como un factor fundamental y claramente responsable de las complicaciones en su cicatrización y si vemos las heridas quirúrgicas en este momento son las que más presentan infecciones crónicas seguidas por las úlceras venosas, las úlceras de los pacientes diabéticos, las úlceras de depresión y por último las quemaduras. En el año 2011 se hizo un reporte bastante interesante de 51 millones de cirugías realizadas en Estados Unidos, cerca de 400 mil presentaron como complicación infección y esto mostró una mortalidad asociada del 25%. Actualmente se describe que más del 80% de estas infecciones se derivan de la formación de un biofil microbiano. Entonces, teniendo esto en cuenta, partan de la base que el CDC actualmente dice que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos reportan una incidencia global de infección de la herida del 19.6% con un aumento de la probabilidad de muerte al cursar con infección de la herida casi de 11 veces más y el paciente experimenta o exhibe una estancia hospitalaria de 10 a 10, de 7 a 10 días más en cuanto a su condición clínica. Y los costos se incrementan de forma directa por paciente entre 3 mil a 29 mil dólares por manejo. Entonces, el biofilm, como les venía hablando, se denomina a esta comunidad que es organizada de bacterias que están encapsuladas dentro de una matriz autóloga y que se fabrica por ellos mismos y se adhiere de forma muy, muy fuerte a la superficie de la herida. Esta disposición de bacterias, esta colonia de bacterias, le permite resistir los rayos ultravioleta. Todos los agentes bacteriófagos, biocidas, antibióticos, antisépticos y son resistentes a la respuesta inmunológica y a otros estrés ambientales. Si ustedes observan, aquí tengo el cursor en rojo, de pronto no se ve muy bien, pero el punto es que una vez se genera este biofilm, que tiene varias fases y ya los vamos a detallar, es difícil erradicarlo y definitivamente la herida queda lávil, queda predispuesta a infectarse y experimentar todo ese proceso crónico que ustedes ya conocen de forma muy concreta. Esta fotografía de microscopía electrónica muestra la organización de las colonias de bacterias que están embebidas dentro de una matriz de protoblicanos, que es esa matriz celular tan fuerte que le genera la protección que tiene esta colonia de bacterias. Actualmente se describe la formación del biofilm en seis estados, que son la formación del biofilm condicionante que da pie a la adhesión microbiana, de ahí ya se forman las microcolonias y esto ya genera la producción de matriz, ahí ya hablamos de un biofilm maduro o un biofilm ya instaurado, para ahí pasar a la homestasis microbiana y empieza el ciclo como tal en donde ya es difícil erradicarlo. Si ustedes ven esta gráfica y siguen mi cursor, aquí empieza el biofilm en la parte 1 y miren cómo empieza la adhesión y la coadhesión de bacterias. Miren acá entonces los que están pintadas en azul y en verde son bacterias. Se colonizan y se empieza la formación de microcolonias y después se empieza a ver una condición, este barro, por decirlo así, que es la matriz celular en donde esa cama se da para que se adhieran fuertemente y en ese punto ya se vuelve difícilmente erradicable. O sea que es bastante importante tenerlo presente. Como les decía, en este momento se describen seis estados, después de la formación del biofilm se describen seis estados importantes. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque cuando hablamos de heridas agudas y heridas crónicas, el punto es mirar en qué estado estamos para mirar cuáles serían las posibles alternativas y el tratamiento para erradicar ese biofilm. En el estado 1 y 2, que es donde el estado microbiológico en el estado 1 hay contaminación, hay microorganismos presentes, pero son transitorios y clínicamente no tenemos signos que sean relevantes o que sean objetivos de infección. El estado 2, en donde ya hay una adhesión y colonización, pero ya las bacterias están en una condición que se llama planktónica, es decir, están libres y no están adheridas o no están dentro de una colonia. El punto es que las bacterias están migrando entre una condición planktónica y una condición ya de colonia, y en estos dos puntos la prevención es clave. Y aquí es donde yo me quiero enfocar un poquito en el uso primordial de los apósitos que están impregnados con este bactericida, que es bastante bueno. Si ustedes utilizan los apósitos en estos primeros estadios, seguramente se logra un control mucho más efectivo y seguramente el desarrollo de infección se disminuye. Obviamente que hay otros factores que también están concadenados y tienen un papel fundamental, pero digamos que desde el punto de vista de prevención esta parte es importante y por eso lo detallo en rojo. Ya vendrían después otros puntos más, otros estados mucho más avanzados como el estado 3, 4 y 5. El estado 3 ya se ve una condición de biofilm infectado o subclínico. Muchos otros autores se refieren como una condición de colonización crítica y en este estado se compromete una multiplicación de microorganismos. Hay un biofilm que pasa de ser planktónico a un tipo fenotípico de colonización y en este punto la condición clínica hay una disminución de la cicatrización. Todavía no hay indicadores clínicos de infección ni síntomas importantes, pero se denomina como una inflamación quiescente o callada. En este punto también es importante tener claro que aunque no haya signos de infección clara, la herida no cicatriza y empiezan a observarse signos que a uno como cirujano, en este caso, nos preocuparía porque pueden ser premonitores de infección o de alteración de la cicatrización. Ustedes tienen claro que una herida que no cicatrice a la cuarta semana ya es crónica y antes de cuatro semanas hablamos de aguda. Ese punto no está muy claramente determinado, pero universalmente se ha dado ese periodo de tiempo como para poder tener un lenguaje universal. El estado 4 ya existe una infección local, hay un crecimiento microbiano con multiplicación e invasión del tejido del huésped, causando que el huésped encienda o estimule o instaure una respuesta inmunológica en aras de defenderse de esa colonización bacteriana y ahí entonces aparecen los signos clásicos de infección, eritema, rubor, edema, etcétera, y aumenta la exudación. Y esa exudación, ustedes también lo saben, que es característicamente de la infección que está generando un proceso de inadecuada cicatrización o de infección y empieza un daño tisular importante. Ahí también el uso de apósitos y ya el manejo de la herida es bastante importante y el estadio 5, en donde hablamos de una infección general o una condición de sepsis, pues el paciente ya exhibe signos de respuesta inflamatoria sistémica y es cuando ustedes se preocupan entonces de esa condición. Entonces, como les decía, esta comunidad bacteriana, el biofilm, no solo se observa en heridas crónicas, sino también en heridas agudas. Y si la herida, por ejemplo, yo la dejo para cierre por segunda intención, casi un 90% de las veces se va a desarrollar biofilm en esas heridas. Entonces, para los que no están al tanto de estas definiciones, segunda intención, utilizamos mucho en cirugía, en heridas quirúrgicas, en heridas sucias o contaminadas, dejamos la piel abierta durante tres días y después hacemos un cierre primario de la piel o dejamos la herida, eso es un primario tardío, o dejamos la herida abierta porque la herida tiene una alta posibilidad de contaminación. En ese escenario, el apósito es clave porque podemos reducir de forma significativa y más adelante les voy a mostrar que es una realidad la formación de biofilm en este contexto. Como les decía anteriormente, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, reporta el biofilm en heridas agudas en un 70% y en heridas crónicas, es decir, más de cuatro semanas en un 90% y una vez se instaura esta colonia de bacterias es bastante difícil lograrlas erradicar. Entonces, ¿por qué es tan difícil erradicar esta colonia bacteriana? En este momento se explican por tres factores o mecanismos muy importantes. El primero, hay una adaptación a la dependencia de nutrientes y a la producción de gases locales dado por este mismo microambiente que tiene en esa comunidad. Segundo, porque se reduce de forma significativa la penetrancia de los agentes antimicrobianos porque las mismas bacterias y su matriz esta celular generan enzimas y otras sustancias que van a generar una adecuada defensa. Y tercero, porque se adapta a condiciones de baja concentración de oxígeno, es decir, se vuelve en una condición como una colonia propia en donde ellos viven propiamente y por eso finalmente es difícil, difícil erradicarlo y casi todas las alarmas están actualmente dirigidas a prevenir su formación porque ya está abrado, pues es bastante difícil erradicarlo en el mismo. Yo me estoy concentrando más en la herida quirúrgica porque es mi área, sin embargo, pues esto sirve para las demás heridas y les voy a mostrar algunos artículos y aquí abajo siempre ustedes han visto cómo estoy dejando la referencia de los artículos para que ustedes puedan después con calma buscarlos. Van a ver este autor que es Percival, que es una autoridad mundial en biofilm y en biofilm en herida quirúrgica. Y miren cómo él nos habla que la formación del biofilm se puede dar en heridas agudas como crónicas y hay tres factores que generan o que están involucrados en esta probabilidad de infección asociada al biofilm. Hay que hablar de la virulencia de la bacteria o de las bacterias que están dentro del biofilm, el número de bacterias de las cuales está constituido y sin duda una condición muy importante es la inmunidad del huésped. Por eso, el riesgo de infección de una herida quirúrgica se puede determinar por el número de bacterias multiplicado por la virulencia y sobre, obviamente, como denominador, la inmunidad del huésped. Y este riesgo de infección debería ser importante que nosotros como cirujanos, nosotros como miembros del personal de salud estuviéramos al tanto en todas las heridas que manejamos de forma hospitalaria. Entonces, después de esta introducción, tenemos que hablar de cuáles tienen las opciones de manejo para el biofilm en este contexto. Y siendo un componente fundamental y principal promotor de la infección de las heridas, tanto agudas como crónicas, pues claramente una estrategia muy importante es la prevención. Y la idea es, obviamente, mantener las normas estrictas de asepsia y antisepsia. Eso creo que cabe por su peso. Y el lavado de piel actualmente se constituye como uno de los factores claves con soluciones de clorexidina al 3% con alcohol isopropílico al 70%, que es la recomendación actual del CDC. Y aquí lo recalco porque miren como un componente muy importante de las soluciones antisépticas es la clorexidina. Y esto me da piedritica para hablarles un poquito del PHMV. Y es importante que intentemos evitar que las bacterias se fijen en la herida quirúrgica con el uso de dispositivos con propiedades antibacterianas. La idea es que yo haga mi herida quirúrgica, opere al paciente en el contexto de heridas quirúrgicas. Y una vez acá el procedimiento quirúrgico, yo pueda hacer una limpieza y generar un mecanismo de protección que me evite la fijación y la colonización por bacterias de la herida. Sin duda, cuando hablamos de infección de la herida quirúrgica o del sitio operatorio, hay tres componentes importantes como son los factores del huésped. Si siguen mi cursor me van a entender un poco más. En donde hay factores que son propiamente relacionados con el paciente que son difíciles a veces de modificar en el preoperatorio. Pero la idea es que uno en el preoperatorio los modifique para bien. Entonces al paciente obeso no lo opere obeso, al paciente malnutrido lo tenga y lo exponga a terapias de nutrición preoperatoria, no operar pacientes con infecciones distales al sitio donde estamos operando y los pacientes ya con cáncer, los pacientes hiperglicémicos, no operarlos, etc. Hay condiciones que son ambientales y de factores quirúrgicos, como es el tipo de herida, si lo afeita antes de operarlo, etc. Y miren cómo hay factores microbianos en donde está la virulencia, la capacidad de herencia y el inóculo bacteriano. Aquí es muy importante que entiendan que los apósitos, en mi concepto y en el concepto de muchos autores, muestran cómo aquí es el apósito el que tiene un papel muy importante en la capacidad de disminuir la carga bacteriana que pueda colonizar esa bacteria. Aquí nuevamente cito este autor, nuevamente Steven Percival, y él hablaba en este artículo publicado en el 2018 cómo hay que restaurar el balance entre el biofilm y los apósitos de las heridas quirúrgicas, porque son los implementos e insumos que nos sirven muchísimo para poderlo ver. Entonces, por eso yo les hablo cómo surge la opción de usar de forma temprana apósitos. Es decir, al paciente se le puede curir la herida con un apósito que tenga antibacteriano, no aumenta el costo de la intervención, al final vamos a hablar un poquito de costo efectiva, y si genera una intervención que es efectiva en la medida que está disminuyendo la carga bacteriana y la probabilidad alta que existe, según el paciente, según la herida quirúrgica, de empezar a hacer una formación de biofilm. Ese apósito idealmente debería lubricar la herida, absorber ese exudado que se genere, favorecer el crecimiento tisular y que tenga la capacidad de movilizar o secuestrar o dañar o matar los microorganismos que se puedan colonizar ahí, que puedan colonizar. Pero desde el 2008, cuando ya se empieza a hablar de forma mucho más concreta y con más bases científicas del biofilm, los apósitos ya están diseñados para controlar la aprobación del desarrollo de este último. Miren cómo antes del concepto de biofilm, pues los apósitos no facilitaron el heridamiento porque no era realmente muy importante, mantenían el heridamiento termal, reducían la formación de cicatriz, removían de pronto un poquito el exceso del sudado de la herida, no generaba toxicidad, no era adherente y no generaba mayor contacto y no era confortable, no generaba mayor disconforto al paciente y más o menos manejaba los límites biológicos de la herida quirúrgica. Pero ahora, con el concepto del biofilm, lo que tenemos claro es que usted tiene que tener un apósito que ojalá le pueda generar un rompimiento de las sustancias poliméricas de esa matriz celular que genera la residencia o las casas, por decirlo así, o el andamio de las bacterias para el biofilm, debería ayudar en el secuestro y la inmovilización microbiana y aquí, por ejemplo, el PHMB como bactericida es clave. Es un antimicrobiano también, ayuda en la limpieza de la herida que absorba ese exudado excesivo que se pueda generar, idealmente que module la generación de estas proteínasas que son las que cuando se expresan ya muy exageradamente favorecen ya no cicatrización sino una alteración de la formación del colágeno y aumentan más la infección, tienen que promover un ambiente de lubricación adecuado para que se promueva la cicatrización y ojalá que favorecieran o potenciaran la proliferación celular. Entonces, miren cómo cuando uno ya piensa en apósitos, debe pensar en otras características mucho más importantes que las que antiguamente has pensado a partir del conocimiento de lo que es el biofilm. Entonces, surge este agente que es bastante bueno y no es nuevo, no es para nada nuevo, se llama el poliexametileno-metil-viguanida, pero también se conoce mucho como el poliexatel-metileno-viguanida, discúlpeme, pero si usted quiere buscar en la literatura, se encuentra más como la poliexanida o el PHMB. Cuando usted mira la estructura química del PHMB, es idéntico a la clorexidina y por eso yo les hacía referencia y les resaltaba cómo, recuerden cómo la mayoría de las, o la ideal, la solución antiséptica ideal, es la de clorexidina más alcohol, pues este PHMB, su estructura química es idéntica, idéntica a la clorexidina, lo cual les muestra a ustedes cómo, miren la parte de la PHMB y miren la figura química B, es la clorexidina, pues eso habla de su potencial muy fuerte como bactericida y entonces en ese contexto tengan claro que cuando usted utiliza un apósito que está impregnado con PHMB, tiene una capacidad de generar un adecuado control de la colonización bacteriana y sin duda el efecto más importante es que reduce el número de microorganismos de la herida y como efecto secundario, pues disminuye el biofilm, aumenta la cicatrización, etcétera, siendo de un costo que es bastante adecuado, siendo muy costo efectivo. ¿Cómo actúan en general los apósitos que tienen este bactericida? Ustedes ven la figura A, aquí se ven las colonias de biofilm sobre la herida quirúrgica y yo las expongo aquí en la figura B al apósito que está impregnado con PHMB. Cuando yo hago una profundización de cómo es la interacción entre las moléculas de PHMB con el biofilm, ustedes se dan cuenta cómo esa capacidad bactericida que tiene entra y por procesos moleculares, por rompimiento de membrana, por aumento de estrés oxidativo, lo que hacen es que rompen la membrana solar de la bacteria haciendo lisis y generan un efecto bactericida muy muy importante que finalmente se traduce en la última gráfica en la erradicación de forma muy adecuada de esta colonia bacteriana. Si ustedes ven, en este contexto, la mayoría de los apósitos actualmente en el mercado, los más comunes, porque hay otras sustancias con las cuales vienen impregnados, pero los apósitos de yodopodiona, los apósitos de PHMB y los apósitos cubiertos con plata, miren cómo uno mira, los efectos, el espectroactividad del PHMB tiene espectro con casi todas las bacterias, incluso con cándida. Ahí no se, hasta ahora no se ha demostrado que tenga o no se ha reportado que tenga resistencia bacteriana. La resistencia cruzada, al parecer, cuando se utiliza de forma muy prolongada, pero son datos que son in vitro, con estafilococobus metinoresistente, pueden generar en concentraciones bajas de PHMB 0.001, in vitro, pues se reduce su efectividad y el mecanismo de acción, como les decía, rompe la membrana celular, aumenta la primedad de la membrana porque actúa con los afolipios de membrana, los descarga negativamente y eso hace que se rompa o se inhiba de forma importante los procesos metabólicos internos de la célula. Eso es importante con el PHMB, aquí les dejé los otros dos aspectos. Entonces, ante la pregunta, el PHMB es eficaz en prevenir la formación del biofil. Les voy a mostrar los artículos que en mi concepto son más discientes y más relevantes. Este primero es del año 2017 que se titula La efectividad que tiene irrigar con PHMB o con poliexanida y sobre un biofilm armado in vitro en una herida de porcino que estaba con colonias de estafilococobus metinoresistente. En este estudio animal se redujo la formación de biofil de forma significativa en el día 3 y especialmente el día 6 en análisis. Miren cómo la línea o la barra roja, discúlpenme, es la que está en la de base y la línea verde o la barra verde son los biofil de marranito tratados con soluciones con PHMB. Miren cómo el día 3 logarítmicamente baja casi dos puntos y al día 6 es impresionante cómo respecto al control baja por debajo de las demás casi 3.3 puntos del logaritmo de formación de colonias. Así que en vitro está claramente demostrado que sirve este artículo que es muy bueno como mensaje clave nos dice las heridas colonizadas con bacterias que forman biofilm que son difíciles de erradicar pues existen nuevas terapias y estas nuevas terapias están los apósitos impregnados o las soluciones de PHMB y este estudio su principal propósito era evaluar el beneficio de las soluciones que irrigaban con polixanida para remover estas colonias de estafilococobus metinicilino comparado con otros productos disponibles en el mercado. Cuando se expone la herida con biofilm a polixanida esta es capaz de reducir las colonias de estafilococobus por un logaritmo por encima de 3 comparado con la irrigación con agua estéril comparado con solución de Ringer la polixanida es capaz de reducir incluso un 2.5 logaritmo de esto entonces sin duda in vitro es bastante importante y después hay artículos ya en vivo este estudio publicado en el 2011 en noviembre en donde es un estudio de cohorte que evalúa la eficacia de los apósitos de biocelulosa que contenían polixanida en tratamiento de los biofilms de las heridas observen como fueron 16 pacientes fueron heridas crónicas que tenían más de 2 semanas sin cicatrizar recuerden que hemos hablado de 4 pero en este estudio ya después de 2 semanas las consideran crónicas y los evalúan por 24 semanas y lo que evalúan era el porcentaje de heridas que cicatrizaron con el uso de apósitos con PHMM recuerden que efecto directo de este apósito es el control de las colonias bacterianas pero como efectos indirectos o como efectos adicionales es que favorece la cicatrización al mejorar el ambiente local de la herida miren como el 75% cicatrizaron y casi un 90% mejoraron su cicatrización observen acá que nosotros hablamos de cicatrización cuando hay un adecuado tejido rojo o tejido rojizo cuando hay un tejido amarilloso es un porcentaje de cicatrización no tan bueno y miren el porcentaje de área o en diámetro miren como finalmente mejora muchísimo cuando yo tengo a las heridas irrigadas y co-cubiertas con esta solución en términos de reducción del biofilm fue bueno en el 62% y no se redujo en la semana 24 en un 6.3% el tamaño de la herida si disminuyó de forma considerable y miren que el tejido de granulación presente en la cama en la cama de la herida fue casi igual subió un 38 a 77 en la semana 24 y más o menos el dolor fue mucho menor sin que fuera estadísticamente significativo lo que sí tenemos claro es que a las 24 semanas con otras en otras heridas úlceras venosas etcétera pues no hubo los mismos efectos como tal este estudio es muy muy bueno quería mostrárselos lo encontré para esta revisión es publicado el año pasado en y lo que se hizo fue un estudio prospectivo aleatorizado entre del año 2015 y el año 2018 se lograron capturar 456 pacientes los cuales se asignaron de forma aleatoria a dos intervenciones una intervención era irrigar la herida quirúrgica con solución salina al 9% normal y el otro a otro corte se les irrigó la herida con solución con PHMB al .04% estos pacientes todos llevados a la parotomía lectiva ya fuera de cirugía gastrointestinal o cirugía de colon se sacaron pacientes de urgencia pacientes niños pacientes inmunosuprimidos y se consideran pacientes totalmente inmunocompetentes se trató con antibiótico igual antes de lavar la herida se cambiaban de guantes y al acabar la cirugía al cerrar la ponebrosis lo que hacían era lavar los bordes de la herida todo el tejido saracocutáneo y la piel una vez se irrigaba la herida lo que hacían con un hisopo era tomar muestras raspados de la tejido saracocutáneo y eso lo mandaban al laboratorio para mirar la población de bacterias esto es bastante interesante y quiero que me pongan atención a esta gráfica miren como la ocurrencia de infección del sitio operatorio sus siglas en inglés fue marcadamente menor en los pacientes tratados con poliexanida en términos de infección superficial fue estadísticamente también menor el número de pacientes tratados fue igual y miren como los cultivos del hisopo del raspado de las bordes de piel en los pacientes con sanina fue el 67% versus un 21% con poliexanida lo que significa que cuando yo trato la herida con esta sustancia disminuyo de forma muy muy importante la colonización bacteriana y cuando miran el número de bacterias cultivadas por por hisopo por raspados se puede decir así miren como es bastante menor entre una dos o más de tres bacterias o sea que fue muy muy significativo que significa con este estudio que el paciente al cual se le irriga la herida o se le cubre la herida con PHMV la probabilidad de infección del sitio operatorio superficial es estadísticamente menor y la colonización bacteriana es también estadísticamente menor es un estudio de muy buen diseño por lo tanto uno puede afirmar con una recomendación de muy buen grado que este el tratamiento inmediato postoperatorio de las heridas con PHMV ya sea con irrigación o con apósitos que estén con este impregnado ayudarían muchísimo con el desarrollo de infección de sitio operatorio este otro este estudio publicado el año pasado en el 2020 que hablaba combinar estas dos cosas yo les hablaba a ustedes como un apósito ideal actualmente debería tener no solo un antimicrobiano como el PHMV sino adicionalmente algo que me ayudara también a cicatrización en este estudio se combinaron apósitos que tuvieran también matriz de colágeno tipo 1 y se trataron heridas cutáneas miren como siguiendo los principios de la sociedad de la cicatrización de las heridas la cual postula que ustedes deben tener el acrónimo TIME que ustedes conocen más que yo seguramente la T hace referencia a todos los déficits de tejido para lo cual se deshidría el tejido necrótico y vitalizado que es lo que hacen en cirugía y en las úlceras venosas en las úlceras de pediabético etc en I hace el manejo de la inflamación y de la infección de la herida y ahí el punto es claramente utilizar agentes bactericidas en la M que es el lubricar mantener la herida húmeda y tercero la E hace referencia a la evaluación constante de la herida y su proceso de cicatrización si ustedes ven los apósitos tienen el apósito con PHM en mi concepto porque cuando yo rigo la herida solamente con PHM bajo la carga bacteriana pero cuando utilizo un apósito que me mantiene la humedad y me lubrica pues tengo los dos beneficios de la lubricación y el control bacteriano como tal este estudio fueron 307 pacientes fueron 67 úlceras varicosas 62 úlceras de pediabético y 54 heridas quirúricas miren como a las 32 semanas las heridas quirúricas cerraron casi en un 75% casi todas las heridas cerraron un 75% y la reducción se hizo de forma más del 75% casi un 80% de los pacientes cuando se miran las heridas por subtipos miren como todas las heridas un 72% las heridas quirúricas por encima del 90% y otras heridas que son de difícil cicatrización úlceras varicosas de pediabético también o sea que el efecto es bastante importante tenganlo claro miren aquí como también la mediana de tiempo para el cierre de la herida también se disminuye de forma significativa este otro estudio publicado también el año pasado hablaba de la eficacia de los agentes tópicos usados en heridas para el manejo de las infecciones crónicas que tuvieran biofilm es una razón sistemática de la literatura son 43 artículos son 93 estudios in vitro y 10% en vivo eso les muestra pues tampoco tengo mucha información pero por lo menos se está construyendo y eso nos ayuda también a generar cierto tipo de recomendaciones y lo que revisaron fue la capacidad que tenían estos estudios los agentes tópicos para erradicar el biofilm y miren como también se evalúa el PHMB en otros apósitos en Europa y la capacidad que tenían de reducir disculpen era casi de 4.7 veces la capacidad de reducción de logaritmo de 10 de unidad formada de colonias bacterianas por lo tanto es muy importante que tengan claro que esta bactericida es muy muy buena para terminar entonces los apósitos parerías son costo efectivos pues en este punto y me apoyo mucho en este artículo publicado en el año 2016 en donde hablaban como el manejo de las heridas para este siglo para el siglo 21 haya que combinar la efectividad con la eficiencia miren como finalmente hay una cantidad de contexto muy grande que ya se los expuse al principio pero el manejo el manejo de las heridas ha estimado que hace por el 3% de todo el gasto en cuidado en salud el tratamiento de las úlceras de depresión en Estados Unidos solamente se considera que es de un millón de dólares año en Europa es de casi más o menos en úlceras de pie diabético casi 4 a 6 billones de euros al año hay más datos mucho más crudos pero cuando ustedes miran cuáles son los 3 aspectos más importantes en heridas crónicas especialmente son la hospitalización que implica la curación de esas heridas que es casi el 50% de todo lo que ustedes hacen ahí el 30-35% es el tiempo de enfermería que se gastan las enfermeras especializadas en curaciones que van a las casas o están en el hospital pendientes de la curación del cambio de apósitos y sin duda un 15% total de ese presupuesto se está gastando en apósitos materiales etcétera o sea que es muy importante cuando ustedes estén hablando de heridas tener claro en qué se enfrentan en términos de costos y cuando yo estoy hablando qué puedo intervenir para disminuir los costos pues tengo que mirar qué puntos ataco o qué puntos intervengo si yo disminuyo el tiempo en que me gasto curando una herida ahí logro tener más tiempo para otros pacientes si yo disminuyo la frecuencia en el cambio de apósitos también tengo un impacto muy importante porque tengo también la posibilidad para otros pacientes y si reduzco la incidencia de complicaciones es decir infección que es la principal complicación más importante porque si se infecta hay que desbridarlo o si llega al hueso etcétera entonces el punto es intervenir cada aspecto para lograr hacer este estudio lo que miraba era con la introducción o no introducción de los nuevos apósitos impregnados etcétera y miren como cuando yo tengo un manejo de la herida de una forma basal sin tecnología buena me gasto más o menos por materiales 29 libras contra 5 libras en el punto de las heridas manejadas con productos nuevos pero el total por el cambio el total del cambio de todo lo que se pueda hacer cuesta 65 libras hospitalización costo de enfermería etcétera puede que lo reduzca un poquito pero miren acá es muy importante por semana lo que ellos vieron en Dinamarca y en el Reino Unido es que si estamos migrando a tecnologías nuevas apósitos impregnados a presión negativa etcétera puedo reducir de forma importante los costos y por lo tanto así me cueste más al principio es costo efectivo porque se amortigua el cambio al final entonces para terminar como conclusiones las infecciones o la infección de la herida es el principal factor de morbilidad recuerden que el biofilm es uno de los principales factores de ocurrencia en heridas crónicas pero también en heridas quirúrgicas agudas solo antibióticos no son eficaces en el control del mismo y por el contrario si yo uso de forma indiscriminada antibiótico puedo aumentar la resistencia bacteriana y es esencial que busquemos prevenir la formación del biofilm el uso de apósitos medicados y no medicados surgen como una muy buena opción y está demostrado yo le mostré en herida quirúrgica pero en quemaduras o celas venosas y diabéticas hay muy buena información pero también en herida quirúrgica hay muy buen beneficio recuerden ese estudio recién del año pasado en donde se lavan las heridas apenas uno acaba de operar ese estudio es bastante bastante bueno y el PHMV es un potente bactericida que tiene una muy buena acción antiséptica no contamos con estudios o no encontré estudios de costo efectividad con apósitos la idea es construirlos hacerlos aquí en nuestro país en Latinoamérica y estudios de costo efectividad en heridas crónicas muestran y favorecen a los apósitos y la idea es que logremos prevenir la formación del biofilm en heridas agudas como agudas también crónicas o agudas quirúrgicas ¿qué estamos haciendo? nuestra intención es todos los pacientes que llevamos a cirugía abdominal de cirugía gastrointestinal cirugía colónica vamos a utilizar si la herida no tuvo tu digestivo y es herida limpia si es inmunosuprimido la herida la cubrimos con apósitos medicados con PHMV si el paciente no es inmunosuprimido pero tiene herida limpia contaminada una herida contaminada y sucia todas esas heridas las vamos a cubrir durante los primeros 5 a 7 días con apósitos con PHMV buscando reducir la carga bacteriana y con eso disminuir la formación del biofilm y con eso reducir la complicación de la herida les quiero agradecer muchísimo la invitación y quedo abierto alguna pregunta que surja de esta conferencia muchísimas gracias gracias